Este año sí que se ha escuchado y se ha visto un tiburón blanco que la gente no sabe que Baleares es un paso de tiburón blanco porque hace muchos años que no se avistan Entonces yo tengo una foto con 18 años, estoy con Salvador Dalí y estoy con un cigarrillo así, es mentira El atrezzo Sí Hola ¿En qué te consideras friki? Pues esperamos que pase, ¿no? No, 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 es la vida, amigo mío, es la vida, es así En ese momento lo que compongo es lo que de verdad cómo estoy yo por dentro ese día, si estoy feliz, si estoy triste, si estoy recorroso, si estoy enfadado Y en esos tres puntos clave, ¿cómo he construido la casa? Integrando el elemento activo y no integrando el elemento, sobreponiéndolo Pero no ser un egoísta, o sea, no, no porque en las relaciones con otras personas, evidentemente no tienes que imponer siempre lo que a ti te gusta, ¿no? Pero lo que sí que puedes ser sincero contigo mismo e intentar, pues, bueno, pues hacer en la profesión lo que el mayor tiempo posible lo que a ti te gusta para ser feliz Y entonces buscando descubrí la Ayurveda Y entonces la Ayurveda, una frase que me enganchó fue que dijo Ayurveda, dice que somos temperatura, somos lo que somos capaces de asimilar y de entender Y dije, claro, no estoy asimilando el entorno Y me dijeron, pero bueno, oye, y la otra media, digo, no tengo dinero Oye, ¿qué necesitas? Me pagarán la otra media Y entonces esta película hecha en esas circunstancias la estrené en el mejor cine de Barcelona, en el Coliseo Y luego, pues, también un buscador, ¿no?, empedernido de nuevas experiencias de nuevas sensaciones, de nuevos proyectos Necesito un... muy activo ¿Qué quieres ser de mayor? Niño Quiero ser libre para hacer lo que quiero para hacer lo que quiero hacer, cuando quiero hacer con quien quiero hacer, cuando quiero hacer cuantas veces quiero hacer Si te gustan las entrevistas impresas, visita mi canal en Youtube People from Ibiza Y si te gusta mucho, suscríbete Es gratis